Seguimos en el campo literatura y deporte. Se han unido hoy en otra localidad, en Guareña. Allí se ha celebrado la popular Ruta de Chamizo. Es una travesía por los parajes que inspiraron los poemas más célebres del escritor extremeño. Unos 250 participantes han recorrido en pie, en bici, en moto o a caballo algunos de los rincones representados en la obra El Miajón de los Castuos. Uno de ellos ha sido la casa de Luis Chamizo, donde alumnos de la Escuela de Teatro Municipal han recitado varios de sus poemas. Es el segundo año que venimos a esta concentración que hacemos de diferentes agrupaciones deportivas. Un día especial porque estamos haciendo un homenaje al poeta Castuos de nuestro pueblo. Vivan los marcos rehondos, vivan los músicos buenos, vivan las caras bonitas de las muchachas del pueblo.